Nacimos de la innovación y esa innovación nos distingue en la escuela de negocios y posgrado de siglo 21 nos moviliza el futuro y la formación para el crecimiento tu crecimiento en un mundo que exige profesionales adaptados y en constante evolución donde la actualidad es efímera creemos en el valor de la educación permanente a lo largo de la vida el lifelong learning que permite mantenerse competitivos en el mercado global en organizaciones innovadoras y adaptables es por eso que te formamos en competencias y habilidades de la mano de profesores expertos con una amplia experiencia en el mundo corporativo sin importar dónde estés y totalmente adaptado a tu vida elegí la modalidad de cursado que te permita administrar mejor tus tiempos dinamizar la articulación con profesionales de todo el país y alcanzar tus objetivos de formación entendemos las exigencias del mundo socio productivo y sus desafíos acompañamos a las organizaciones en la profesionalización de sus equipos de trabajo con una propuesta federal 100% a medida construyendo juntos los planes de carrera que potencien a sus colaboradores con alcance a toda latinoamérica ese es nuestro propósito potenciar el liderazgo de las personas para construir un mundo mejor evolucionando la educación toma el primer paso al resto de tu futuro universidad siglo 21 la educación evoluciona desde la escuela de negocios y la escuela de posgrado del siglo 21 y genuinamente estamos en la búsqueda permanente de acciones de ofertas y de propuestas que promuevan los cambios y la innovación que este mundo en constante cambio necesita veíamos y compartíamos con ustedes en el vídeo cuál es nuestro propósito que nos motiva nosotros decimos que nos proponemos y que nuestra razón de existir de alguna manera es el potencia es potenciar el liderazgo de las personas de las personas emprendedoras de todos aquellos que necesitamos enfrentar los desafíos actuales comprometernos con nuestro crecimiento permanente resolver demandas y un poco la jornada de hoy nos invita como propuesta a poder hacer eso por eso es que apostamos a instancias como esta apostamos a la formación continua al aprendizaje a lo largo de la vida y estamos convencidos de que todas las organizaciones hoy sean este organizaciones educativas o no como nosotros tenemos un desafío que es común a todos está en nuestras manos la la responsabilidad la necesidad y también el desafío de desarrollar los talentos que que traigan los conocimientos necesarios para innovar para crear equipos de trabajo sólidos y que creen las transformaciones y el cambio tecnológico que el mundo de hoy nos propone muy bien buenas tardes a todos una vez más bienvenidos a este trends 21 una degustación de innovación eso es lo que hemos preparado para esta tarde realmente se ha trabajado mucho para llegar a esta tarde juntos junto con el equipo de la siglo se han preguntado no qué era lo mejor para contar hoy y luego de ver cuáles son los temas que han elegido para cada uno de las de los break up rooms a donde nos vamos a ir después para conocer y entender de muchísimas cosas es que elegí algunos temas para compartir con ustedes unos breves minutos así que muchas gracias a todos por estar ahí y desde dónde se los voy a compartir un poco desde mi trabajo no como periodista investigó innovación con la pregunta de qué es innovar les decía que lo voy a compartir desde esta pregunta que me hago y le hago a las personas que puedo entrevistar que es que es la innovación tengo un privilegio muy grande que es poder preguntárselo a los líderes globales a los líderes locales y a cada uno de nosotros cada vez que visita una compañía ahora más en formato virtual y en el 2020 lo que hemos innovado realmente es realmente disruptivo entonces desde ahí algunas ideas a ver qué tienen que ver con ustedes y qué tienen que ver conmigo y también como ex alumna de la siglo es que voy a compartir un poco lo que con lo que he aprendido de innovación este tiempo ustedes saben que en el 2020 no hubo nadie que se haya quedado sin innovar no levante la mano quien no innovó no hay nadie todos tuvimos que innovar el tema es que innovamos desde la desesperación no nos quedó otra tres acuerdan febrero marzo mejor ni acordarse pero no nos quedó otra entonces tuvimos que innovar desde la desesperación cuando hablaba a principio de año con algunos ejecutivos me decían este va a ser un gran año para la innovación martina el tema que será desde la desesperación porque los humanos somos así no nos adaptamos y seguimos adelante pero a qué costo y por otra parte cómo hacemos para luego de esta gran crisis profunda seguir innovando desde la convicción cómo hacemos para que lo que nos motive a partir del 2021 y más allá tenga que ver con lo que hemos descubierto en este 2020 que tiene que ver la palabra innovación con esa gran adaptación que tuvimos que tener todos como humanidad y como argentinos hay muchos muchos tendencias que ya veníamos viendo en distintas industrias que ustedes han visto cómo se han radicalizado mucha transformación digital de la que hoy hablaremos más tarde también se radicalizó era algo que se esperaba para los próximos 5 8 años en menos de 10 u 11 meses ocurrió de una manera muy profunda y ocurrió en serio de una manera muy profunda estoy hablando con las compañías más tradicionales que no pensé que iban a tomar esta era híbrida o remota y la están abrazando desde sus decisiones y desde sus estrategias de trabajo entonces acá me parece que todos tenemos una chance si están en esta charla es porque les interesa saber cómo va a ser su profesión del futuro y ahora todos estamos en esta era deslocalizada y es una buena noticia pero también hay que estar atentos porque el talento es global y nuestra competencia y también las personas que pueden aspirar a nuestros puestos son globales entonces ya no sólo estoy compitiendo con el que vive en el mismo barrio que yo a la empresa que iba a ir sino que el talento es global y esa es una buena noticia es una buena noticia porque yo puedo aspirar desde cómo me estoy formando a estar en la compañía o en la organización o emprender en lo que yo quiera sin estar tan atado a lo territorial entonces una era más deslocalizada y esta foto que elegí para este slide es una foto real de una startup argentina miguel se llama el CEO de la startup que en el medio de la pandemia se la vendió a otra empresa brasilera y esa oficina que ven ahí es su oficina en azul en un campo y él desde ahí está comandando una compañía global con empleados en más de 10 países entonces no estamos hablando de silicon valley estamos hablando de azul de una persona que emprende y que se formó en la universidad de argentina que está teniendo este tipo de posibilidades por la deslocalización entonces acá una primera idea para pensar cómo vamos a innovar si ya no tenemos esas restricciones que teníamos se ha también profundizado la era cobotizada no robots y personas trabajando juntos pero ya no tiene que ver con ese robot terminator no no es un uno que nos viene a amenazar sino que me gusta mucho más hacer pie en las habilidades humanas elongadas como estos robots como estas inteligencias artificiales como esta tecnología de la cual también hablaremos más tarde viene a amplificar nuestras habilidades más humanas y acá tenemos otra posibilidad que tenemos que abrazar no tenemos chance de no abrazar la en vez de tener miedo decir no yo me quedo acá soy analógico me dedico a esta parte eso que lo vean los que saben tenemos una posibilidad para seguir formándonos y cobotizarnos no para ser robots sino para ser más humanos pero la transformación digital requiere que entendamos cómo vamos a hacer esa conversación entre máquinas y personas y cuando hablamos de máquinas ya no hablamos como les decía determinator hablamos de software que nos hacen trabajar de una manera productiva hablamos a veces también de hardware hablamos de una manera de ser empresa muy ligada a la agilidad y a la innovación de lo que también hablaremos más tarde entonces esto también se ha profundizado y mucho ustedes ya lo están viviendo por ejemplo cuando se comunican con las empresas y empieza a ver más bots o más sistemas que empiezan a solucionar las cosas es algo incipiente para latinoamérica pero esto también se está radicalizando y tiene mucho que ver con cómo innovamos las empresas y las personas si antes decíamos que éramos adaptables los argentinos y los latinoamericanos creo que el 2020 quedó claro ustedes saben que fuimos muy productivos no estamos siendo muy productivos pero a qué costo a qué costo porque todos estamos trabajando entre dos y tres horas más que antes de la pandemia entonces lo que hemos elongado con muy buenos resultados es nuestro coeficiente de adaptabilidad nos hemos adaptado a circunstancias exógenas extremas y hemos podido salir adelante como compañías y como profesionales porque te animaste a aprender habilidades digitales porque te animaste a extremar tus habilidades comunicacionales porque fuiste más adaptable que nunca y la buena noticia es que la adaptabilidad es una de las habilidades del futuro ustedes saben que ahora no hay una sola persona de recursos humanos que no hable de la adaptabilidad como una habilidad para poder formar parte de los equipos y ser adaptable qué quiere decir no porque parece un poco abstracto pero qué quiere decir en la práctica mía cotidiana de trabajo ser adaptable me gustaría compartir algunos ejemplos breves de personas que han innovado y que se han adaptado este año hay miles pero créanme que elegí un poco variado para conversar como darío puseto darío es un emprendedor que el 25 de mayo se levantó y dijo yo no puedo seguir perdiendo plata está en la industria de la construcción frenadísima y dijo la gente que va a necesitar no puede ir a las oficinas pero no puede trabajar con los chicos en la cocina necesita una oficina en su casa y al menos de 24 horas pensó en esta oficina que se llama reba spaces que fue un prototipo que fue una idea de un 25 de mayo por la mañana y que hoy son oficinas que están yendo a los patios si tenés un patio de dos por tres o una terraza ya podés colocar una de estas oficinas de hecho les confieso que apenas lo vi fue mi inspiración para hacerme el espacio que me hice acá en el fondo de casa que me armé así como un estudio vivero para escapar de adentro de mi casa entonces una persona que ante la parálisis desde la construcción dijo qué puedo hacer para aplicar lo que sé pero adaptarme para mí fue muy inspirador conocer este caso también casos más extremos donde entendieron que su negocio estaba frenado por mucho tiempo como es el caso de estas cocinas no sé si alguno las conoce son cocinas de alta gama son de rosario es una firma que se llama usman y cuando se dieron cuenta que tenían un montón de stock y que el mundo estaba frenado dijeron qué hacemos con lo que sabemos hacer hablaron con el ingeniero de su pyme y en muy poco tiempo tuvieron esta puerta sanitizante que hoy ustedes la pueden encontrar en la entrada de muchos hospitales de barrios vulnerables y también de estadios es decir que con el conocimiento de sus ingenieros y del material en muy pocas semanas vieron con este prototipo que les que tienen cola y que tienen pedidos de aquí a fin de año y no dan abasto qué tan adaptables somos con estos ejemplos queda muy en claro que somos muy adaptables otra habilidad que tuvimos que elongar profundamente y que creo que es una de las que más cambios seguirá teniendo es la de la comunicación la comunicación siempre dijimos no que es central pero este año si no agudizamos la comunicación si no agudizamos la escucha si no estábamos para nuestros equipos las cosas no iban a funcionar el radio pasillo y la conversación para ir a buscar el café desapareció entonces yo necesité estar cerca tuyo a través de una pantalla y la comunicación se volvió central y se volvió cada vez más empática y puso a las personas en el centro y tuvimos que aprender que no todos los públicos pueden recibir el mensaje de la misma manera y que para algún grupo podría hablar para muchos y para nosotros tendré que hablar uno a uno y tuvimos que empezar a pensar en nuestro mensaje a pensar en qué dice nuestro cuerpo a través de la pantalla no terminan agotados o no terminan agotados después de un zoom y tiene que ver con todo lo que vivimos a través de esta comunicación que está cambiando y mucho y les muestro algunos ejemplos que me inspiraron sobre comunicación e innovación en la pandemia es de una verdulería y esta verdulería entendió que las personas que iban a comprar nunca antes habían pagado con una aplicación y en vez de decirle a la clienta cristina mi mamá de 76 años cristina bajate la aplicación y pagame la verdura hicieron esta cartulina para que cristina entienda cómo tiene que bajarse la aplicación para pagar comunicación más empatía más cercanía más hablar el lenguaje de mi cliente cuántas cosas hay acá no cuánto amor hay en esta comunicación y a mí me hizo pensar cuántas veces podemos comunicarnos de esta manera una verdulería que dijo yo voy a contarte paso a paso con dibujos y de manera inclusiva cómo vas a pagar esta verdura que hasta ayer pagaba con los billetes y hoy en el escenario exógeno nos obliga a hacer otra cosa comunicación que también cambió y se profundizó en este año y que creo que podemos aprender de cara a lo que viene como utilizarla les decía y también laura creo que lo decía en el comienzo y es una de las búsquedas de esta conversación de esta tarde el aprendizaje permanente no una plasticidad donde ya no nos piden sólo que aprendamos cosas nuevas sino que hay que desaprender y ustedes lo saben que es más difícil que aprender no cuántas creencias arraigadas cuántos hábitos sumamente arraigados tenemos que incorporar para poder avanzar en esta era digital recuerdo todavía en mi formación en la siglo cuando hablábamos de carol dueck y su propuesta de tener un pensamiento de crecimiento versus un pensamiento fijo para poder innovar de cara a lo que viene tendremos que tener esta agilidad que da el pensamiento de crecimiento el pensamiento de crecimiento es un lugar incómodo un lugar donde hago cosas que hago por primera vez donde tengo miedo donde me expongo al error donde hay mucha prueba donde hay un producto mínimo viable y le doy para adelante como esté versus el pensamiento fijo a no antes de la pandemia sólo así así y me salía perfecto éramos somos líderes en el barrio la mejor carpintería del barrio no no voy a innovar en nada sin embargo fíjense y piensen en todos los ejemplos que tenemos del 2020 de cómo las personas se han adaptado y eso es porque se animaron a este pensamiento de crecimiento otro ejemplo esto que ven acá es un flyer un flyer que parece de una película no parece un flyer de cans una película que se llama ariel y que se ganó pero muchos premios por lo que estamos viendo el flyer dice ariel 32 años botanista compositor nostálgico impurable quién hizo esta comunicación la hizo carolina carolina es una operadora inmobiliaria de remax se quedó por supuesto sin laburo como la mayoría en todo el año es decir no podía vender no podía mostrar casas que hizo dijo yo quiero ser distinta y en este tiempo que no puedo estar viendo a los clientes quiero seguir creciendo en mi comunicación y marca y tener una marca personal que haga que me recuerden cuando podamos volver a estar juntos y conversando con ella me dijo esto quiero ser recordada por mis clientes como una gente inmobiliaria totalmente diferente a lo habitual capaz de brindarte una experiencia memorable y feliz en ese paso tan importante en la vida de las personas como es comprar una casa o mudarse cuántas cosas hay para innovar no cuántas cosas de las que ustedes están haciendo hoy pueden poner la mirada que puso carolina a su trabajo mientras su trabajo estaba completamente frenado empezó a elegir algunos de sus clientes y a contar sus historias las historias de por qué se querían mudar innovación pura también en la comunicación hubo también muchísimos que se tuvieron que adaptar y empezaron a co crear y acá hay otra gran actitud innovadora que tiene que ver con la co creación todas las industrias y personas más innovadoras del planeta están co creando con otras no existe esto del genio creativo solo ya fíjense realmente los grandes consorcios de innovación como por ejemplo lo que está pasando con el espacio donde el estado y los privados están haciendo el futuro del espacio es a través de la co creación que podremos innovar y les pongo acá dos ejemplos muy simples argentinos también para que vean no todo no todo ese espacio y nasa lo que está ahí arriba es una camilla empiezo por las fotos del costado como verán son inflables no inflables de empresas esos que cuando corres una carrera y un inflable o vas a un evento y hay como stands inflables es una compañía de santa fe de unos hermanos que se llama el número bueno obviamente este trabajo también se frenó en eventos masivos no hay que hicieron co crearon junto a un cliente esa camilla antico vid que ven ahí escucharon rápidamente a su cliente y juntos co crearon este producto ellos tenían el conocimiento del material y el cliente que trabajaba en la salud tenía una necesidad y rápidamente co crearon una solución innovadora a los tiempos que se necesitaban una vez más innovación concreta a través de la co creación y acá creo que también nos invita a pensar qué podemos co crear qué de lo que estás haciendo se puede hacer con otros que seguramente resultará en un producto en un servicio más innovador estamos invitados más que nunca a darnos cuenta que no no nos la sabemos todas tuvimos que pedir mucha ayuda en el 2020 yo me cansé de pedir ayuda tipo esto no lo sé hacer no me sé conectar no sé hacer esto cómo sigo adelante un baño de humildad y una característica de las personas innovadoras es que tienen esta humildad cognitiva para decir yo no lo sé hacer cómo armo equipo a quién llamó quién es el que la rompe toda haciendo esto y desde ahí sí animarse a innovar no esta es como una mirada de aprendiz permanente es el contrario a la fijación funcional no yo no es que me la sé todas al contrario que tengo para aprender y con esa mirada es que se puede ir al lifelong learning cómo hacemos si no para aprender toda la vida si pensamos que ya está que tenemos el cerebro de oro para poder para tener esta humildad cognitiva es necesario explorar ambientes nuevos la pandemia nos obligó a explorar a qué me refiero con explorar bueno nosotros antes de la pandemia muchos estábamos enfrascados en nuestra industria dale que va explotando sacando más cursos más clientes nuevas clases abriendo una sucursal había que seguir adelante en la pandemia exploramos exploramos porque no nos quedó otra pero en esa exploración muchos de nosotros descubrimos algo bastante esencial cuántas historias conocen de personas que en la pandemia pudieron escarbar y explorar sobre así quiero hacer las cosas así me gustaría proyectarme este tipo de profesional o estudiante quiero ser entonces los invito a que para poder innovar de cara lo que viene agenden tiempo de exploración porque la pandemia no les quedó otra pero ahora se viene de vuelta toda la vorágine y es muy fácil salir y decir bueno a comer la cancha de vuelta explotar 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 y no quedarnos en la importancia de la exploración todas las semanas por más ocupadas que sean agendo tiempo de exploración y que se descubre en la exploración se descubre que hay muchas nuevas maneras de hacer las cosas y acá les muestro otro ejemplo de exploración argentino qué es esto me dirán parece un sacacorchos no bueno no es un sacacorchos conversando con operadores de ipf que laburan en las plantas de ipf en lo largo de todo el país conversando con ellos estábamos hablando de esto de la co creación y de innovar y me dicen no yo tengo un ejemplo para contarte mirá lo que te voy a mostrar esto que ven acá es un dispositivo para sacar las empaquetaduras de las bombas me lo tuve que anotar porque claramente yo no laburo en una planta ipf no cómo lo crearon es un dispositivo viejo y a la punta le pusieron un abre corchos el repuesto era importado era en dólares y no iba a llegar a la argentina por la pandemia entonces acá lo que hicieron fue trabajar un ingeniero un operario y juntos armaron este dispositivo para poder salir adelante los argentinos somos adaptables y este es otro ejemplo de una compañía argentina esto es también en los operadores de ipf hay una asociación que tienen que se llama a o ipf donde están nucleados todos los que tienen una estación de servicio y conversando con ellos y de qué es innovar me contaron que cuando se cerraron todos los mini mercados ellos tuvieron que seguir laburando porque la nasta es esencial desde el primer día y empezaron a pensar cómo reconvertimos a los empleados a los que estaban en el mini mercado cómo hacemos para que puedan seguir trabajando si tienen que venir y ahí se dieron cuenta que por ejemplo podían sacar los productos del mini mercado y llevarlos al auto como si fuese una bandeja del cine entonces tuvieron esta adaptabilidad esta apertura esta flexibilidad para sacar al negocio y llevarlo hacia el auto y también obtuvieron la flexibilidad de toda la parte que tenía que ver con el estacionamiento hacer bares al aire libre y también detectaron que en muchas estaciones de servicio del interior la gente iba caminando a buscar los bidones y se dieron cuenta que si vendían bicicletas iban a vender un montón y la idea fue un éxito un mercado donde una estación de servicio que ahora vende bicicletas lleva los productos hacia el auto hace ventas mayoristas cuánto tenemos para repensar nuestro servicio nuestro producto y qué es lo que ofrecemos en tiempos en los que realmente hay que hacerlo otra propuesta que tengo para hacerles para poder innovar de cara a lo que viene y hacer un zoom out a veces estamos tan metidos acá con todo lo que nos pasa en argentina donde vivas en cada provincia los problemas la incertidumbre y esto hace que sea difícil innovar no la ansiedad es alta yo sufrí mucho la ansiedad en el 2020 y en el medio de esa ansiedad había que seguir creando había que seguir recreando no entonces como fuente de inspiración y creatividad lo que hago a veces cuando ya no puedo más con el zoom in es hacer un zoom out es salir de mi industria salir de los problemas y tratar de aprender de otros tratar de aprender de un lugar del que no conozco nada algo que también pude hacer cuando me formé en la siglo en liderazgo donde me mostraron a personas que hacían por ejemplo artes marciales y aprendí de liderazgo donde me mostraron a personas que hacían teatro y también aprendí de asertividad entonces les propongo algo salgan a veces de lo que hacen y consuman una serie en un documental una película charlen con alguien que admiran de otro lugar y van a ver cómo eso repercute inmediatamente en su profesión y les cuento un ejemplo no sé si vieron este documental en netflix de mi maestro el pulpo a mí me lo recomendó un colega que quiero mucho entonces dije bueno si me lo recomienda a él la verdad que ver un pulpo no me llamaba mucho la atención pero lo empecé a ver y después me fanaticé mal con el pulpo por cómo está por cómo está diseñado no encontré que tiene un tercio de su cognición dos tercios de su cognición afuera del cerebro es decir que todos sus tentáculos tienen inteligencia independiente y me llevó a pensar en esta colaboración creativa donde no sólo es la cabeza la que tiene las ideas sino que es todo el equipo bueno véanlo si quieren porque se van a les va a llamar mucho la atención todo lo que hay para aprender de un pulpo y a partir de ver ese documental es que se me ocurrieron ideas para hablar de colaboración y hablar de inteligencia también en mi trabajo una vez más confiar en que en los otros en lo que no conozco puede también haber innovación los negocios y los trabajos del futuro que siempre escuchamos los del mañana del futuro olvídense o sea ya nacieron ya está si todavía no así no habían nacido para el 2020 ya están nacieron eso que vos querés hacer en el futuro eso que estás proyectando para tu industria dentro de cinco o diez años está pasando son el presente no somos los humanos cada vez más cobotizados cada vez haciendo trabajo más autónomo desde cualquier lado somos humanos que estamos archi comunicados que tenemos que ser responsables por la cooperación por la competencia tenemos que ser protagonistas del cambio adaptables y aprendices permanentes para siempre conversando con algunos CEOs de a nivel global y también local me decían estamos cambiando nuestros roles de ser CEOs a CTOs qué quiere decir esto de ser el gerente general al gerente del cambio y me parece que esto no es solo para CEOs o CEOs no es solamente para ellos me parece que esto es para nosotros porque nosotros somos los líderes de nuestras carreras y nuestras vidas y nosotros tenemos que ser los líderes de esa transformación no alcanza con que sepamos liderar lo conocido tenemos que liderar esa transformación a donde estamos yendo eso fue lo que me disparó haber escuchado a este líder y también otro argentino el CEO de un banco con el que hablé hace dos semanas me decía mira lo que cambió en el 2020 fue el apetito por el riesgo antes no nos animábamos tanto y ahora tenemos un apetito nuevo un apetito que nos dio las circunstancias que estamos viviendo así que hay que aprovecharlo y animarnos a ir por este cambio que todos queremos voy cerrando y como les decía al principio me parece que este momento que nos toca laboral y a nivel global es una invitación para pensar cada vez más en nuestras habilidades más humanas pero como a través del aprendizaje permanente de habilidades digitales y de habilidades humanas muchas de las que vamos a ver ahora en la próxima hora en cada una de las break at rooms no habilidades digitales que nos permitan entender el contexto que nos permitan entender de qué se trata esta era descentralizada por ejemplo que nos propone blockchain de qué se trata esta era ágil donde en una compañía ya no puedo tardar un año tengo que tardar tres semanas para mostrar en qué estoy trabajando donde lo analógico se tiene que transformar en digital en poco tiempo y tanto más antes de despedirme los quiero invitar como si estuviésemos juntos así se animan a cerrar 30 segundos los ojos se animan lo hacen conmigo si estuviéramos juntos en una sala y lo he vivido también en mi formación de la siglo nos animamos a cerrar los ojos a bastante más así que los invito a que cierren los ojos 30 segundos y voy a compartir con ustedes una breve reflexión con los ojos cerrados esta frase tiene cinco palabras aquí hay otras cinco palabras está bien escribir frases así pero muchas juntas suenan monótonas escuchar lo que está ocurriendo la lectura se vuelve aburrida el sonido empieza a zumbar es como un disco rayado el oído pide más variedad ahora escucha varío la longitud de la frase y creo música música la escritura canta tiene un ritmo agradable una cadencia una armonía uso frases cortas y uso frases de tamaño medio y a veces cuando estoy seguro de que el lector está descansado le engancho con una frase de longitud considerable una frase que se incendia con energía y que crece con todo el ímpetu de un creyendo del redoble de un tambor del tintineo de los platillos sonidos que dicen escucha esto es importante así que escribe con una combinación de frases cortas medianas y largas crea un sonido que agrade al oído del lector no escribas sólo palabras escribe música ya está esto es de gary probost es un maestro de escritores y a mí me lo dio hace mucho tiempo un editor cuando trabajaba en otro diario cuando le entregué una nota que no estaba buena y me la revolió por la cabeza y me dijo esta nota le falta amor y tenía razón y a partir de que de que me mostró esto siempre me pregunto no por esta posibilidad que tenemos todos de hacer música de hacer música nuestros trabajos y hacer música nuestras relaciones y hacer música cuando somos estudiantes o de simplemente no hacerla pero vale la pena vale la pena y la innovación pasa ahí pasa cuando nos animamos a hacer música qué tipo de profesional quieren ser en el 20 25 en el 20 30 y cómo están innovando hoy para lograrlo